No lo puede olvidar, la actriz Lina Tejero se reencontró con su ex-suegro Johnny Rivera y no pudo evitar preguntar por Andy Rivera, su ex. La actriz no puede ocultar que todavía siente cosas por su exnovio y lo dejó claro delante de su padre, el cantante Johnny Rivera. La actriz no puede ocultar que todavía siente cosas por su ex-suegro y lo dejó claro delante de su ex-suegro. La actriz convirtió en una de las más queridas en la farándula colombiana, muchos apostaban que su relación llegaría lejos, sin embargo la pareja decidió darle fin luego de más de 6 años juntos, algo que cayó como un balde de agua fría para los seguidores de la pareja. Sin embargo ambos han dejado en evidencia a través de sus redes sociales que aún se siguen amando, enviándose indirectas que en ocasiones son bastante directas, Andy y Lina han dejado saber que aún se siguen queriendo, aunque ya no estén juntos. Algo que se ha prestado para múltiples críticas en contra de los dos, pues si aún se siguen queriendo como lo han dejado ver, ¿por qué no volver a intentarlo? Son los comentarios de algunos internautas. Esta vez la actriz Lina Tejero se reencontró con su suegro Johnny Rivera en la inauguración del rancho MX de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, un sitio donde asistieron varias figuras públicas. Allí la actriz aprovechó la ocasión para preguntarle a Johnny si vino solo, haciendo alusión si Andy estaba con él, pero Andy desafortunadamente no pudo asistir a dicho evento. Por aquí les voy a mostrar un vecino que tengo. Buenas noches, ¿cómo le va? Mucho gusto. Es un pañuelo. Es un pañuelo. Yo qué me iba a imaginar que me iba a encontrar con usted. Esto es una casualidad muy enorme. ¿Y vino solo? Sí. Ah, bueno. Lo que llamó más la atención de todo esto es que en el sitio reprodujeron la exitosa canción llamada Alguien Me Gusta, interpretada por Johnny Rivera, Jesse Uribe y Andy Rivera. El momento fue captado por el mismo Johnny cuando vio a la actriz mirando fijamente a Andy en la pantalla. De inmediato el comentario de Johnny hacia la actriz fue límpiate que te estás chorreando. Y ella al verse descubierta respondió, me tocó beberme este trago amargo, aceptando que todavía le llama la atención su ex. Limpiate, limpiate que te estás chorreando. Salud. Me tocó beberme este trago amargo. Y mira para la pantalla. La actriz se dejó ver muy despechada al punto que tuvieron que llevarla a su casa y aunque ella admitió que fue por no haber comido bien, todos sabemos que es por la tusa que aún no ha superado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Vomitarla? ¿Pero no se vaya a caer? ¿No con la puerta? ¡Cógala del pelo! ¡Cógala pelo! No, yo sé reír. Yo sé que me puedo vomitar. Yo estoy re bien. Yo sé que me puedo matar, pero yo estoy re bien. Ah, bueno, yo se puedo matar, pero estoy re bien. Por favor, me ha faltado. Seguramente le voy a dar la vuelta al mundo y le voy a entrar ahí en otros marquillos. En la actualidad, ambos siguen solteros y han manifestado que se siente muy bien así, pero en el fondo no pueden ocultar las ansias de estar juntos de nuevo. No me van a creer, pero me emborraché tan rápido. O sea, todos esos videos aquí en mi casa fueron a las once y media de la noche. Dios mío, por no comer bien, me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas. Mátame, machado. Mátame, ya que el amor no pudo. Puta música popular, ¿cómo lo pone a uno? Me emborraché con ese trago amargo que me estuve. Y al otro día... Les cuento cómo quedó la camioneta. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte totalmente gratis para que estés al tanto de todo. Nosotros nos vemos la próxima.